Los influencers del pueblo de Camus, Clavo Sin y Jan Irán, nos hicieron una invitación a su lancha de Abra Onda. Obviamente fui con mi crew para una guerra de tres juegos, dos de 24 y uno de 32. Vamos a guayar a ver quién de los dos saca candela en estos partidos. Sí, Team La Factoría o Team Abra Onda. Let's go. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? Nada. ¿Vamos a pasarla bien? Unas palabritas, Jan. No, brother, de verdad, yo no quiero humillarlo, pero esto va a ser bien fácil. Es lo único que te puedo decir. Y nada, suerte, tú sabes. Vamos allá, vamos a meterle ahora tres juegos, 24, el último a 32. Ya tú sabes. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Tiene papas. Cacho está bien pillo este cabrón. Tito. Tiene un clas de tu coño. ¡Ey! 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 Parece una chica en Windek en Toki. Pero la tiene, pero la tiene. Yo tengo el rito, bro. Ok. Esos son todos ricos, nosotros somos Great Value. ¡Ey! Pero eso es de bicicleta. Sí, todo igual. Está muy igual. Sí, pero es que... Es que... Espérate, que este que está lastimado. Ahora, papi, doy el caballo. Yo te he visto a ti. ¿Dónde yo te he visto? Preso será. No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, cancho será por ahí. ¿Qué pasó aquí? No sé, cabrón. Era para los simples. Vale. Bueno, Corillo, vamos a arrancar a 24, cambiamos en 12. Vamos para allá. Vamos. ¡Voy a hablar! ¡Vete, nene! ¿Cómo? Vi las de otro bloque allá. Rira, rira. ¡Vale, vaya! Ya, el primer high jail, la primera chapa. Arle, sin miedo, nene. ¡Dale! Ah, se quedaba ahí. ¡Gan! Ya está el primer highlight, la chapa de Giorgi. Este como que no puede... ¿Cómo? Gardea. ¡Gardea! ¡Esa mierda! ¡Gardea! ¡Gardea! Mira, yo digo como tú. ¿Cómo está en mi cancha? 3-0. Bueno. ¡Camp! ¡Pare que sea no coge que... Eh, mírate, mírate que esta gente está en la carrera. Ah, pero ¿qué pasó con mi hombre? 5-0. Gente, vente. ¡Vale, tira! Te estoy dejando. ¿Confié en ti? Dale, papi, miralo ahí. ¡Chan! ¡Vete! Esta cancha le hicieron algo. ¡Mirate! ¡Abo todo! ¡Mirate! ¡Calla, calla, calla! ¡Derecha! ¡No! ¡Sale! ¡Vente! ¡Sale! ¡A tú! ¡Camp! ¡Catina ya! ¡Sale! ¡Malo! ¡Medio! ¡Uh! ¡Vente! ¡A tú! ¡Va tú! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Míralo ahí, papi! ¡Ponte! ¡Deme de bola! ¡3-5! ¡3-5! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Me he tocado! ¡Dale, John! ¡Eh, John! ¡Mirate! ¡No puede estar cogiendo esos rebotes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No fue! ¡Llega! ¡Ale! 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 ¡Ahora sí, papi! ¡Ven, ven! ¡Ale! ¡Ale a clavo! ¡Georgie Suárez! ¡Esa fue para clavosín! ¡Jaja! ¡Uuuh! ¡Hay que salirle! ¡Ocho! ¡Hay que salirle a él! ¡La mundo! ¡La mundo hace nada! ¡Sí! ¡Avísame, PIC! ¡Avísame! ¡Gracias! ¡Venga, venga el diablo! ¡Ah! ¡Buen bolo! ¡Me clavó! ¡Me clavó, clavado! ¡Que lo puede sonar, ¿no? ¡Parte de! ¡Cara con él! ¡Cara con él! ¡De acuerdo, vaya! ¡Como no es tímido! ¡Bum, bum! ¡Ah! ¡Buen pase! ¡Espera! ¡Estamos jugando Vázquez! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Tiene la derecha! ¡El nene! ¡Hale! ¡Buto! ¡Es fácil! ¡Dile algo! ¡Dile algo aquí! ¡Que vamos a pasearlo! ¡Ahora hay que soportarlo toda la puta noche! ¡Venga, abrón! ¡17! ¡Conmigo! ¡Ya! 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 ¡Ven! ¡Gol! ¡Vale! ¡Ah! 22, 22, 22, a 22 cabrón Escucharlo todo el partido ¿A quién fue esa? Escucharlo todo el partido ahora Unas declaraciones ahí, claro Esto es verdad, pero... ¿Qué juego, güey? El primer juego, el primer juego El primer juego Viendo mi equipo, clavito, un poquito más de la derecha y cardeano, güey Sí, nada más A mí no me gusta dar excusa y no la voy a dar porque el que sabe, sabe Pero... ¿Qué sabe, qué sabe? Está romcando y no tenía ni... cero puntos tenía ¿Y le metido o para abajo? Vamos para el segundo ahora Papi, ahora sí, ya estamos en el segundo juego 1-0 Ahora onda 0 Final Four Y no, me llegó para llevar, pero entré ahí ¿Dónde estoy? Y aquí aparecí Ok, ¿se entiende? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí Ajá, mira Le tocó el micrófono conmigo, qué mala suerte tiene Qué mala suerte, le tocó el micrófono conmigo Ah, ese es mi personaje favorito El de día de hoy, ese es mi muchacho Vamos para allá Piñita La piñita Ya está dulce ¿Oíste Kelvin? Hay que cogerla así, cuando la piña está dulce Esquima Falle, falle Falle, falle, falle Fue el de rojo Fue el de rojo Chequense el que va para dentro ahora Gracias ¿Cuánto? Sigue en el compasso Sigue en el compasso ¿Tres, dos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, me dan block Ok, eso es lo que pasa Me dan block, le he recovery y le he hecho de dos Normal Y rápido Movin Oh Diablo Hey Venga, Kevin La piña está dulce La piña está dulce Hay que pasarla Dream shake Triple Ay ¡Cola! ¡Espira! ¡Peliza! Estamos aquí Saca la Felipe ¡Espira! ¡Felic! ¡Sacala! Claro, le regalaste el triple, 8 a ella, no, ya no, ya no, medio, vamos ese medio no, vamos, 12, 12, ahora que van a pagar el precio, ahora sí, es buena, el nene mío, Broco, 14, ya va rato, medio, medio, se lo regalaron ahí, me regalaron, para mí que estoy jugando, sigue fallando, 3 contra 7, allá, qué raro, este es 3 contra 7, te va a costar doble eso, mira, mira, la bola no miente, dicen, la bola no miente, dicen, se durmieron, se durmieron, en los 3 segundos, este es real, el albaradito, yo no lo vi tampoco, ese es mi bicho, 12, 12 a 17, chiquete, ¡Haldee! 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 Ese, eso es bueno para que lo ponga el dañajal, la idea, claro yo falle eso ahí yo falle eso y eso es todo esa no sabía que la tenía yo también y el equipo tuyo la sabía cuidado el pase papi buen pase 22 winning es que quiero acabar lo que quiero acabar lo que nadie sabe quién será hay que pillarle en la calle a ver quién será quién será ese tipo no no tú pagaste para mi equipo no tiene tres contra siete y cuatro no sé qué pasó no sé qué está pasando el brother es una bestia hecho ese que está ahí pero no sé qué le pasa él es una bestia me gusta ya tiene el disimule que pasó ahí para los que pues este obviamente no saben el por qué yo llevo cogiendo no es que coja si no es que estoy gordo aunque sí pero de eso sabemos nosotros este llevo jugando un torneo de lunes a jueves lamentablemente pues obviamente me gusta el baloncesto y me lesioné hace como cuatro días atrás se me lesionó se me lesionó es verdad y traerle el talón de aquí le lo estoy jugando por vacilar y eso pero en verdad que este tipo no me diga los tobillos se me lesionó eso es real es real pero que te pasa ah mira dime ya que estaba diciendo anyway pues como te estaba diciendo ya que el compañero nos interrumpió este de verdad que nada buen juego verdad pero falta uno falta uno pero es que no me importa lo que haga yo va roncando como de ocho ah ah venimos de abajo como un pulo yo perdido entiendes venimos de abajo como un pulo la factoría es que ellos saben o se van a hacer aquí con uno de los nenes kelvin y el nene mío jay la bestia se van a hacer como ya 3-0 si y mira la confianza que tengo que me voy a caer el centavo si ya nada corillo si no saben búsquenlo en instagram ya en iran no no el clavo me dijo que esta haciendo youtube si le estoy metiendo ahí de todo en mi la estoy haciendo de basquet pero hago de todo literal papi eso es duro eso es duro ver nuevo creado el contenido eso es bueno verlo siempre innovar 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 y ya tu sabes apoyando al brother mira pero hay un highlight tuyo ahí duro no es fun no hay pales hay pales gufiados de verdad yo se que hay pales gufiados y ahora viene el triple a mi expectativa ahora este es el ultimo no no este es el ultimo casi siempre yo le doy dos para que se emocionen me entiendes ya lo que es fácil el tercero es que ya vinimos con un culo no hay pales gufiados tu sabes tu sabes tu sabes tu sabes vamos a partir cero papi primero si te gusta este contenido dale like suscríbete ahí comenta y la campanita lo mas importante la campanita suscribirte si no y no y llegamos a mollar un reto cuantos likes tu quieres este vamos por lo menos 500 o 500 a los 5 500 500 500 500 vamos a llegar a 500 y asi invitamos mas si quieren que vayamos para algun lado nos avisa nos comenta ahi en PR obviamente ajá mira vamos llega en la cancha de bayamon le llegamos a tu sabes a donde sea caserillo lo que sea promocionar el que graba mira aqui tenemos a joel esta en el lente vamos vamos ya vamos 5 si se va un par de tacho papi dos veces de clip brother esos son 40 puchos cuando llega a casa es castiga bueno nos fuimos con este jueguito a 32 este va a ser a 32 vamos para allá vamos para allá ya lo me esta regalando Kri free one free one free one fuera ahi esta el barral no hey 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 2-0 2-0 llévala hay que coger la cajera si jordi ¿que le paso? si jordi sobre el obuen pase mi hijo que le paso la piñita me tiró lujo El mismo Cuatro No podía fallar eso Buen pase Buen pase Bicho en un corte Lame lo bol Buena Si Te lo dije que vine a con triple I told you bro, lame lo bol Cuanto esta, cuanto esta, para las Lame lo Ustedes tenían 8 o algo así 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 10 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 a 6 10 a 5 10 a 6 Y el triple, Bups. Y ese pase. La de Gipley. Y ese pase. Vamos. Vamo, se encendió. Vamo, se encendió. Vamo, se encendió. Sí, papi. Sale Vamos, 21 ¡Dálgame! 21 21-22 24-21 Vamos Sale, sale, ese que es el hombre que está metiendo ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! 26 ¡Dale! ¡Sí! 24-26 ¡Sí! ¡Sí! A 24, venga, vamos ¡Sí! ¡27! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Winning! ¡Winning, dale! ¡Ea, diablo! ¡Se queda, se queda, se queda! ¿Está bien, paí? ¿Están bien? Gracias, pita, no, paú ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, cheque! ¡Este es el bala, ahí! ¡Mira! ¡Ata! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, fe! ¡Tengo a Ayán! ¡Eso! gracias esta replay tu grabaste eso hombre hay que ver eso que comenten que ustedes creen no lo vi yo no lo vi tampoco yo se que vi el vamos a poner el replay ahi a ver si hubo rojo ilegal o legal ustedes dicen el hizo asi pero como vio que el comodoro movio los dos pies y me entiende auto light come on janny ram come on bro thank you bro gracias por el support de verdad esto es lo que necesite mi equipo gracias brother y yo así avisa de piki chui pero no el replay ahí pero pero que fue eso mismo como la cogió a mi equipo pero hay evidencia un ron y un poquito de piña y coco le metió una bachatita para el lado de ahí en el replay por eso para el live pero quedate abierto y eso bailó una guajirita una guajirita y está 30 ella y la labra la labra vamos sube 5, 4, 3, 2 Aguanta, aguanta Aguanta Tranquilo Lleva para acá Ay, que dedito No se vaya Si, si, si Si, directo si sea Ah, diablo, doble, pique, atai Si Aguanta Tranquilo, yo estoy secando esto Tranquilo, baby Vamos, estamos ready El de la esquima Mi personaje favorito Y si está entripado No, está seco Está bueno, papi Que pasa, el de la esquima sabe Papi, como los tiempos de antes Ya vale Estoy bien muerta Estoy bien muerta Estoy bien muerta Estás muerta Si Macho, era una bestia pasando mapo Eso era lo tuyo, verdad Si Mal ha hecho pente en el banco hablando mierda Guardiala este Suichea, suichea Soy con piña o cualquier cosa Esto es fácil aquí Es la majo, rápido Ellos lo quieren Ese es mi guisa No se te la da Pero vamos a caer de espada Si te la da Vamos 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 Y allá No 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 yo pensé que era un cuadro completo un juego se acabó lo que se daba tenés el mío ahí si tengo para el slow moto eso fue todo por hoy le metimos un ron de tres estuvo bien buena esta guerrilla gracias clavosín no no gracias por la invitación como este jose luis papi gracias estamos activos ya sabes si te gustó comenta suscríbete dale like dile algo ya para despedirnos no no esto fue un buen juego los dejamos ganar porque está en nuestra casa el tercerito para ellos y entonces los matamos aquí yo lo maté eso es lo importante si el hombre arrestó este verdad me importa si me dieron 0 y 3 o 3 y 0 como ustedes quieran llamar pero vamos al parecido me importa lo que diga milcar porque odio a los jugadores que me trajo los detestos difícil yo lo sé ya con ese hombre que está ahí está difícil metió los triple para cerrar no sabemos quién es porque está en mascarado ese es mi personaje ya tú sabes ya tú sabes suscríbete dale like nos fuimos gorillo gracias